Bueno, una nueva edición de Mi Pueblo sin Reinventa, en esta ocasión con Boñar. Pepe Villa, muy buenas. Hola, muy buenas. Muchísimas gracias por darnos esta publicidad, por darnos la oportunidad de qué vamos a poder tener en Boñar y qué ha hecho Boñar y sobre todo qué va a hacer Boñar. Eso es lo que te voy a preguntar. Más que nada que me hagas un breve resumen. Es cierto que ha habido un verano bastante bueno, que ha habido muchas iniciativas en todo el pueblo, se ha apoyado bastante la hostelería y también ese turismo de verano, que en Boñar se llena en verano y a pesar de las circunstancias, este verano también se llenó. Eso es bueno y eso es malo, Santi. Yo creo que sí que es verdad que se ha llenado. Hemos trabajado muy bien todo el verano, se han generado bastantes activos, pero ¿cuál es lo malo que ha sido solo en verano? ¿Qué hacemos ahora en estos ocho meses que nos quedan hasta que vuelva a llegar el buen tiempo? Y ahí es donde queremos llegar. Tenemos que aprovechar esta gran oportunidad que nos da. Dentro de lo malo siempre hay que sacar el lado positivo. Y el lado positivo es que mucha gente ha experimentado que venir el pueblo, disfrutar de sus aires, de su montaña, de sus aguas, de sus ríos, su pantano como el nuestro y de esos enclaves paradisíacos con los que cuenta León y sobre todo la montaña de León, pues es algo que no había probado o siempre elegían otros destinos turísticos, como podían ser las playas u otros lugares. Y después de haberlo experimentado, se ha catalogado como algo muy positivo. Yo creo que eso hay que aprovecharlo y hay que seguir enriqueciendo todos esos nuestros recursos naturales. Es verdad que Boñar lo tiene todo, porque tiene un paraje estupendo y también tiene una cultura patronómica muy importante. De hecho, habéis nombrado hace poco también los horrios como vid. No sé si ese es el camino a seguir. El aspecto de proyectar más allá de vosotros y que se conozca mucho más toda la cultura, toda la gastronomía y todo el patrimonio que cuenta Boñar. Nunca hay que olvidar de dónde venimos y eso sí que hay que ponerlo en valor. Como bien estabas diciendo, hace pocas semanas hemos conseguido que se reconozcan como vic todos los horrios. En concreto, Boñar cuenta con cinco, pero sí que hay que tener una particularidad que cuenta con el horrio más antiguo de España, que está situado en Las Bodas, un núcleo de población del Ayuntamiento de Boñar. Pero queremos seguir en esa misma línea. En 2021, nos deje esta pandemia, no nos deje recibir a un número importante de visitantes, pues vamos a seguir poniendo en valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a... lo que tenemos, o restaurarlo o de verdad ensalzarlo. Ese puente medieval que tenemos, una señalización importante. Nos queremos introducir bastante en el tema, en el mundillo de la BTT. Boñar es el ayuntamiento de la provincia que cuenta con mayor ruta de senderismo, pero queremos que eso siga su progreso, siga su camino y el proyecto que teníamos inicial, que lo habíamos encauzado hace cinco años. Y es que ahora cuente con unas rutas BTT, con unas líneas de descenso y sobre todo poner en valor también, aparte de nuestro soto, que como bien pudiste disfrutar este verano, que fuiste también protagonista y asististe allí, también queremos poner en valor nuestro Pinar de Adrados, que es otro lugar con un encanto espectacular, fabuloso, y que lo queremos llenar de ese turismo activo, de esas actividades que ahora mismo están tan demandadas, ya que son al aire libre todas ellas. Y es verdad que Boñar tiene mucho de eso, este verano también estuve haciendo rafting por allí, estuvimos haciendo escalada. También de alguna manera, te cojo el testigo y vamos a sacar algo positivo de esta pandemia, y es que gracias a la pandemia se ha demandado mucho este tipo de deportes, del cual Boñar tiene un atractivo incalculable, porque es verdad que tenemos río, tenemos montaña y tenemos monte. ¿De qué manera se le puede sacar partido a eso, más allá incluso del verano? ¿De qué manera Boñar puede ser un atractivo para todos aquellos amantes de esos deportes extremos? Aunque no son tan extremos, que los he practicado yo. Pues yo creo que el cúmulo, el paquete que te pueda vender todo esto, y ya no solo Boñar, incluso ahora estamos trabajando por generar o potenciar una marca que es el Alto Porma, que englosa tres ayuntamientos como son Puebla de Lillo, Reyero y Boñar. O sea, cuanto más podamos ofrecer, no podemos hablar que un ayuntamiento que está a 15-20 kilómetros es una competencia, la competencia la tendremos en otras autonomías o en otros lugares de España, pero alguien que está a limítrofe, alguien que está a nuestro lado, o sea, son hermanos, de esos nos tenemos que retroalimentar todos. Entonces, esa puesta en valor la tenemos que hacer desde la montaña oriental y sobre todo, en nuestro caso, nos vamos a centrar en lo que es el Alto Porma. Es bueno eso también, y de alguna manera, porque es verdad, se enclaja con todo, ¿no? Alguien que va allí y que en un momento determinado se dedica a hacer escalada o a hacer rafting, luego va a terminar comiendo en Boñar o en Puebla de Lillo, pero bueno, que va a terminar ahí. Es una experiencia completa. Ya dejamos de ser eso de vamos a hacer una ruta y nos volvemos para casa, sino que la experiencia se completa. De alguna manera, quizás, ese es el camino a seguir, ofrecerle a un turismo de calidad donde tienes todos los complementos. Eso es, que no quede nada del tiempo vacío y que pueda ser para todos los usuarios. Aunque sí que estamos en buena posición en todo eso, en el turismo activo, por lo bien que lo acabas de explicar. Además, también vas a decir que lo has podido experimentar y es espectacular bajarse el rafting, el porma, ¿no? Pero también tenemos que centralizarnos en el público familiar, porque ese al final lo engloba todo. Y lo que no tiene que quedar es ningún hueco libre. Que guste lo que te guste, todo lo que sea el aire libre, y con esos recursos naturales con los que contamos, que pueda disfrutar cualquier persona que de verdad ama la naturaleza, ama la fauna, ama nuestras montañas y lo que ha sido y lo que será León y su montaña, es decir, nuestra cultura. Quiero ser sincero, ¿tú has hecho el rafting este descenso del porma? Sí, 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 maravilloso. Y ahora, sé más sincero, ¿te caíste? Bueno, no sé por decir, al final es un entretenimiento. Centrándonos ahí en lo que es la bajada del porma, tenemos dos empresas que lo trabajan muy bien, Bueno, Aventura y Calla Pico Azul, y cualquiera de todos ellos, la verdad que con la profesionalidad que lo hacen, el entretenimiento, el juego que te dan, es algo maravilloso. Estamos hablando de que estas dos empresas, junto con el Museo de la Fauna Salvaje, es nuestra mayor fuente de ingresos en el sentido de los activos que se genera a todo el sector terciario en nuestra comarca. Es el mayor número de usuarios que viene a realizar esas actividades. Claro, todo otro potencial es el Museo de la Fauna Salvaje. Cada vez se amplía más, cada vez tiene mucho más recorridos y ya de por sí empezó con un gran potencial. Poco a poco ha ido ganando y poco a poco es un reclamo. Y este verano se vio que no solo era de la provincia de León, sino que al final es de toda la comunidad, de Asturias, de Galicia, del País Vasco, de Madrid... Bueno, el gran acierto que tiene el Museo de la Fauna Salvaje, es decir, que aunque haya sido el año 2018 a verlo, en el 2019 te vas a encontrar algo distinto. En el 2020 te vas a encontrar algo distinto. Es decir, que no te encuentras una monotonía. Sí que es verdad que es el espacio, que están los animales, los de mi libertad, los que están disecados, pero siempre va a haber cosas nuevas, además se están reinventando bastante y está habiendo un progreso y un crecimiento que es maravilloso y tenemos mucho que agradecerle en toda la montaña orientada al doctor Romero y a su fundación. Y luego pequeños, hablábamos también antes fuera de cámara de cómo pequeños gestos cambian una localidad como pueda ser Boñar. Este verano que hicisteis ahí en la carretera principal, decorasteis de alguna manera las terrazas y ya daba un colorido, ¿no? Y también respondió la gente decorando sus propias terrazas y la gente asistiendo. ¿Cómo es también llevar a la gente y de alguna manera convencerla, de decir, entre todos podemos hacer una localidad mayor más próspera? Bien, fue un acierto porque salió bien, al final le dio un encanto a esa zona, a toda esa zona de bares que nos encontramos según entramos en la misma general de Boñar, pero esa era la primera parte del proyecto. Ahora la segunda parte va a ser cerrarlo. ¿Qué inconveniente nos encontramos? Encontramos que Boñar está a casi mil metros de altitud, hace frío, pasamos ocho meses, tenemos las inclemencias meteorológicas, son adversas, por lo tanto lo que vamos a hacer en esta segunda etapa de ese proyecto es cerrarlas, darle un encanto y sobre todo queremos hacer todo ese juego con madera, ¿vale? Que nos pueda servir para en el verano dejar una media altura y lo que es el otoño, el invierno y parte de la primavera, pues que lo podamos tener cubierto entero, pero que según llegues a Boñar te dé una sensación y unas ganas de querer parar, de querer estar y de poder llegar a casa y contárselo a familiares, amigos o compañeros de trabajo, porque ha sido sensacional y de verdad Boñar tiene que ser un destino turístico de la provincia, de los más importantes. Pues esperemos que este sea el principio, por si es un sector y una localidad donde el turismo tiene pleno apogeo, pero esperemos que a partir de ahora todavía sea más, ¿no? Y que de alguna manera sea también un potencial de toda esta provincia y que estemos orgullosos y que digamos, yo he estado en Boñar, he estado haciendo rafting, he estado haciendo escalada, he estado en el paraje del Soto, he estado comiendo, porque también otra de las peculiaridades que tienes es la gastronomía, muy peculiar, que no la encuentras tampoco en otros sitios. En León se come bien en cualquier lugar de la provincia, estamos de acuerdo, pero en la montaña tiene otro tipo de cocina, esa cocina de la montaña, esa cocina mucho más grasienta, sobre todo en invierno, esos platos de cuchara tan bien preparados, o sea, la gastronomía de la montaña tiene una peculiaridad y en concreto en Boñar se come, diría ya no solo bien, sino que muy bien. Vamos a ir despidiendo esta entrevista, Pepe. Lo primero, muchas gracias por estar aquí en Mi Pueblo Se Reinventa y como vemos sí que es verdad que Boñar de alguna manera se ha reinventado, por lo menos ha potenciado y ha echado más gas a uno de sus activos como ese turismo. Pues lo mejor está por venir Santi, así que yo creo que vamos a seguir trabajando en esa línea, aunque no podemos ir a la velocidad que quisiéramos ir, pero yo creo que en unos meses lo vamos a conseguir y la siguiente vez que podamos estar hablando aquí, pues que ya no sea algo de futuro, sino que sea algo de presente o incluso ya de pasado. Pepe, la siguiente vez lo vamos a hacer en el descenso del Porma. Una entrevista allí, yo llego a la GoPro y que sea el propio Porma el que sea el cauce de nuestra entrevista. Pues te tomo la palabra y te aseguro que no se me va a olvidar. Yo soy de cumplir, ¿eh? Así será. Pepe, muchas gracias por estar aquí en mi pueblo de Sirreinventa. Hoy Boñar nos ha enseñado todo lo que tiene que dar, no solo a la provincia, sino más allá. Vamos a ser un poco más allá y más allá a toda la geografía española. Así es. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ustedes.